hola qué tal amigos yo soy vicente sandoval fundador y cantó autor del grupo venus de aguililla michoacán y esta canción va dedicada especialmente para los papás viejo mi querido viejo que es un buen tipo mi viejo que anda solo y esperando tiene la tristeza larga de tanto venir andando yo lo miro desde lejos pero somos tan distintos es que creció con el siglo con tranvía y vino tinto viejo mi querido viejo ahora ya caminas lento como perdonando el tiempo yo soy tu sangre mi viejo soy soy tu silencio y tu tiempo él tiene los ojos buenos y una figura cansada la edad se le vino encima sin carnaval ni comparsa yo tengo yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos un dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo viejo mi querido viejo ahora ya caminas lento como perdonando el tiempo yo soy tu sangre mi viejo soy soy tu silencio y tu tiempo yo soy tu silencio y tu tiempo yo soy tu sangre mi viejo gracias 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 Gracias.